Y vamos a continuar con la localidad de San Jerónimo Sud y la convocatoria que se está haciendo desde la Asociación Bomberos Voluntarios porque se van a llevar a cabo dos asambleas, la General Ordinaria y Extraordinaria el próximo 29 de este mes. Y se convoca a los socios a participar, incluso también se está invitando a aquellos que quieran integrarse a conformar también parte de la comisión directiva de esta asociación. Recordamos, la semana pasada nos comentaban sobre una venta de rifas de un chancho móvil virtual que van a realizar sorteando el próximo 30 de abril y la intención que tienen, el objetivo ya puesto, de en el mes de julio trasladarse al cuartel propio, el que se viene construyendo con tanto esfuerzo y desde hace tantos años. Hablamos con Alicia Salazar, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, quien invita para la próxima asamblea. Aprovechamos para invitar a todo el que quiera participar a la Asamblea General Ordinaria que se va a realizar el jueves 29 de abril a las 18 horas en el cuartel. También se va a realizar la Asamblea Extraordinaria ese mismo día, el 29 de abril. Así que, bueno, esperamos a todos los asociados y a los que quieran participar y saber cómo está toda la situación en el cuartel, a que vengan. Generalmente la Asamblea no participa mucha gente y es la foto de todo lo que se hizo en el año. Se presenta el balance, en la memoria se cuenta todo lo que se hizo, lo que se compró. Y a nosotros siempre nos gusta que el pueblo sepa en qué se invirtió todo lo que le estuvimos pidiendo. Porque siempre estamos pidiendo para el chancho, para la cuota societaria, para la rifa. Y bueno, que sepan que eso se está utilizando y que se está utilizando bien. Así que, bueno, esperamos que puedan venir. ¿La renovación de cargos tiene que ver con presentación de listas primero? No, esta es, se elige la lista por lista completa y se elige en la Asamblea. Así que el que quiera participar también, que a lo mejor quiera integrar parte de la comisión directiva, está invitado. ¿Tienen que ser socios? ¿Eso es uno de los requisitos? Sí, tienen que ser socios. Ese es uno de los requisitos. Tienen que ser socios. O sea, antes de la Asamblea tienen que haber tenido una antigüedad. Pero bueno, tenemos muchos socios que por ahí no van a la Asamblea. Pero que si les interesa, están invitados porque es abierto, es para que todos participemos. Sabemos que Bomberos es de todos. Así que les pedimos que participen. ¿Mayores de 18 años? Sí, mayores de 18 años. Bien. Y para participar de la Asamblea, bueno, y acercarlo, aunque no seamos socios, podemos hacerlo aunque no participemos de la lista. Sí, por supuesto. Están invitados. Así ven todas las actividades que hicimos en el año. Y si tienen alguna duda o lo que quieran preguntar, están invitados. Repetimos, día y horario y lugar en donde se va a realizar la Asamblea. Jueves 29 de abril, en el cuartel, a las 18 horas.